Me parece espectacular, felicitaciones a todos los que están trabajando en el estadio, me costó entenderlo, pensé que era otra ala. La verdad es que es una remodelación del clásico estadio San Carlos de Apoquindo, está maravillosa, está muy potente, hay un tema de economía circular además, que es muy notable y hay un tema de eficiencia energética que fue básicamente lo que nos convocó hoy día en la conversación. Uy, estoy maravillada, ansiosa de ver los resultados y de poder algún día poder venir a disfrutar un partido de fútbol con mi papá, que es fan de la Católica, ilusionito, de una manera como más sostenible, más sustentable, más armónico, lindo, grande, amplio, cómodo para la familia, así que con muchas ganas de ver el resultado final y muy prometedor por lo demás, así que muy orgullosa de lo que está sucediendo. Y creo que esto va a cumplir con todo lo que exige un buen hincha, así que sumado al entorno hermoso que tiene, a lo sustentable, a la responsabilidad que hay, creo que sin lugar a dudas va a ser el mejor estadio de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!